A partir del año pasado, gracias a la iniciativa de la Fundación Educando a un Salvadoreño y de sus patrocinadores, y esta mañana, en una conferencia de prensa, se presentó al país, al público, un jingle, un spot, unas imágenes, que pues desde ahora también se convierten en sinónimo de la espiga dorada. Así es que, no sé si ya lo vio usted. Sí, muy bonito. Bueno, vamos a compartir con el público un bonito spot que hoy presentó FESA, alrededor del concepto de la espiga dorada. Vamos. Es más que una competencia, es un sueño que me despierta y no me suelta. Tengo que llegar más alto, alcanzar el podio y abrazar la gloria. Es el momento de honrar ese camino que dejaron los que llegaron primero. Hoy se trata de ganar, hoy se trata de alcanzar, hoy se trata de brillar como la espiga. En los briganes el viento aguita y estremece, en el salvador nació una espiga que promete. Somos de madro, somos de oro, somos de oro, somos sudor, somos espigas, somos fuertes, somos más fuertes. En los briganes el viento aguita y estremece. En el salvador nació una espiga que promete. Pues su destino es ser la promesa, el día de mañana llegará a ser estrella. En los briganes el viento aguita y estremece. En los briganes el viento aguita y estremece, en el salvador nació una espiga que promete. Somos de madro, somos de oro, somos sudor, somos espigas, somos fuertes, somos más fuertes. Somos más fuertes, somos más fuertes. El viento aguita y estremece. El viento aguita y estremece. Más claro. Medalla de oro, ¿no? Panamericanos. ¿Pero tenemos tres medallistas de oro? No, pero para mí es Roberto. Aparte está entre los mejores rankeados en tiro con arco del mundo. Usted lo tiene claro, pero... Creo que es Roberto por la trayectoria que ha venido teniendo. No, pero igual, este debate es lo agradable que te da la espía de Dorada, porque aparte es un estímulo, no solamente el económico, sino el estar ahí, estar en la gala para todos los demás atletas, y es un reflejo para los chicos que vienen atrás de que haciendo bien las cosas se puede llegar a tener un buen reconocimiento de parte de la sociedad. ¿Vos cómo lo ves, Marcelo? Qué bonito. A mí me hicieron erizos los bellos del brazo. Al ver eso, qué bueno que hay varias opciones. Podría ser que esto no hubiera uno y que estuviera claro, y eso no estaría tan bien. Ojalá que el video pudiera ablandar el corazón a los directivos. De verdad. Que vean, wow, qué bonito es esto. Sí, yo siempre he dicho que el atleta salvadoreño, con el poco apoyo que recibe, debe sentirse aún más orgulloso de poder destacar por las condiciones en las que se encuentran la mayoría de nuestras federaciones, con las condiciones que el mismo gobierno le da al deporte salvadoreño, y ahora destacar debe ser un orgullo más todavía el poder hacerlo. Hoy conversábamos, este mediodía conversábamos con Herbert Aceituno, medallista de oro para Panamericano, para Powerlifting de Lima. Y de verdad, bueno, yo creo que todos hemos experimentado lo mismo, cuando hablamos con Roberto Hernández, cuando hablamos con Marcelo Arevalo, o Marcelo Acosta, que tuvimos los... No sé si estabas tú el día que entrevistamos a Marcelo Acosta. Sí, también estaba, sí. Me pareció impresionante la visión, la convicción que tiene el Chelo Acosta. Pero de verdad, yo creo que el atleta es una persona especial, realmente muy generosa, y el atleta salvadoreño doblemente, porque quiere darle al país todo, pese a que muchas veces el gobierno, el Estado, el público, el periodismo, no le hemos dado nada. Entonces, no deja de ser sorprendente, que el año pasado la gran duda era si Arevalo o Acosta. Sí, te acordás. El femenino estaba mucho más claro. Y este año, fíjate, estamos hablando de tres medallistas de oro, y nos estamos olvidando de Bryan. Sí. Entonces dice uno, hey, es increíble cómo sigue habiendo opciones y riqueza y talento. Y en el tenis tenemos un tipo que ha tenido un año increíble. Y Marcelo, que tuvo otra vez un año muy bueno, claro. Y cuando tú revisas, vea, ok, ah, tal vez este año el Estado le dio más plata al deporte, y te vas a revisar. Ey, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Es increíble. Sí, ojalá que... Es para sentirse más orgulloso. No, de verdad, lo que dice Marcelo tiene mucho sentido. De verdad, esto debería, nuestros atletas deberían conmover al país, conmover a las autoridades, conmover a la empresa privada. Y pues nada, por eso es que yo creo que este evento es tan bonito, tan importante, porque, de hecho, hoy pudimos disfrutar, celebrar que vimos varias empresas que se han sumado a este esfuerzo. Una empresa bancaria, una empresa de telefonía. Y qué bueno, ¿no? Que de verdad se vayan uniendo las voluntades alrededor del deporte. Genial. Así es que, bueno. Los 3 de diciembre es la cita, y si está complicado ese asunto. Usted lo tiene claro, dice, pero otros probablemente no lo tengan tan claro. De verdad, yo creo que hay debate. No, por supuesto. Pero y qué bueno que el debate, que solo tuviéramos uno. No, el único. Miren, el año pasado la figura del fútbol fue Denis Pineda. Sí. ¿Vos a quién harías este año la figura del fútbol? ¿Este año? ¿Sí? Es complicado. Es complicado. Tendríamos que quizá ver la liga, porque creo que la... Puede ser playero, femenino, juvenil, mayor... Si es playero, creo que Exxon ha tenido un gran año. Es una figura que quizá el año pasado no la teníamos tan a la vista. Ahora tuvo grandísimos partidos con la selección de playa. Puede ser Exxon. El campeonato pasado hubo... Bueno, muy buenos jugadores en la liga mayor. Benji también siendo quizá la figura más recordable de la final, pero hubo otros. O sea, en la liga mayor es más debatible. Pero en playa me quedo con Exxon. Ahí no lo tenés tan claro. Ahí sí no. Ahí sí no. Sí, ahí está duro eso. Está duro para mí. Marcelo, igual. ¿Quién estarían en tu terna para ponerte la más? Yo creo que se ha mantenido entre los mejores, en el mejor nivel entre Óscar Serén y Marvin Boterrosa y de repente Jonathan Jiménez y Benji Villalobos por lo que hizo en la final y en la recta final de ese torneo. Pero habría que ver la recta final de ese torneo también para hacer un conteo mucho más global. No hay que olvidar todo lo que hizo Marcelo Arevaro también en todo el año. Muy bien. Bueno, pues nada. Hacemos aquí la primera pausa con este sabor de boca tan dulce. Al volver hablaremos de la alianza. Rodrigo Arias nos explicará semántica, lingüísticamente, gramaticalmente, como él prefiera, qué significa eso de el día en que celebra su aniversario. Ya volvemos con más. Gracias por ver el video.